Señoras y señores, buenas noches, estamos en el Unicornio Azul La Catedral de la Comedia desde Monterrey Y aquí está el chiste de la semana de Pipirín Manito, allá en Veracruz, allá en Veracruz está un restaurante Y nos visita gente de toda la República Mexicana y de todo el mundo Y en este restaurante llegó un chinito, un chino Creo que estiro más la chingada boca que los ojos Llegó el chinito y le dijo al mesero Buenas tardes cabrón, buenas tardes, bienvenido, ¿qué quieres? Dijo, ¿so? Dijo, ¿bueno qué? Dijo, tome asiento, tome asiento Eso, se sentó el chinito y digo ¿Qué le sirvo? Y el chinito decía Imagínate el jaroche que decía ¿Y qué más te traigo? Dijo, mira, mejor ve la carta y ahorita regreso Porque no te decides qué quiere El chinito se quedó solo Y llegó otro comensalto y se sentó a un ladito de él y le dijo ¡Eh, papi! ¡Traeme una torta de jamón! ¡Torta de jamón! Y el chinito dijo ¡Oh! Torta de jamón Torta de jamón Y ahí viene aquel cabrón Y ahí viene aquel cabrón ¡Eh, chino! ¿Qué? ¿Ya te decidiste? Dijo, ah, suba, ño, ño, ño Torta de jamón Y le trae su torta, manito Se está dando una chingata ascada para su madre Pero mira, puta torta Del desmadre que desayunó torta de jamón Llegó, comió tosta de jamón Al mediodía y en la noche le dijo el mesero ¿Qué quiere? Torta de jamón Llegó el martes, manito, en la mañana ¿Qué le sirvo? ¡Torta de jamón! Y así fueron ocho días, manito No, ya llegó el domingo El medio dijo ¡Ah, sudo! Torta de jamón ya, no No, ya le brotaba el chingado bolillo por las orejas Torta de jamón ya, sudo Llegó el mesero y dijo ¿Qué, mi chino? Torta de jamón Dijo ¡Ah, sudo! ¡Hasta! Y dijo Bueno, ahorita vengo Esperando a ver quién Hijo de la chingada entraba tú Y entró un cabrón Le dijo ¡Eh, papi! Vengo a chingar aquí A chingarme algo Traeme unos chilaquiles Chilaquiles, por favor Ahorita te los llevo Y dijo Chiaquiles 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 Ahí viene y me dijo ¿Pero qué quieres, eh, vecino, eh? Unos chiaquiles Le dijo ¿Rojos o verdes? Una tota de jamón Es el chiste de Pipirín El chiste de la semana No! Gracias por ver el video.